Infortunadamente, continúan las amenazas a los candidatos a las diferentes alcaldías allí en Norte de Santander. Danilo. Sí, señor. Buenos días y feliz viernes para ustedes, compañeros, y para nuestros televidentes. Y mucha atención porque continúan las amenazas e intimidaciones a aspirantes a elección popular en el departamento de Norte de Santander. Ayer se conocieron tres nuevos casos. El primero de ellos, el que ustedes observan en pantalla, se registra en la ciudad de Ocaña, donde fue intimidado el candidato por el partido Cambio Radical a la alcaldía de Ocaña, Samir Casadiegos, quien recibió en su sede política un sufragio en donde se le amenaza en contra de su integridad física y se le pide retirarse de la contienda electoral. Este sería el primer caso que se registra en la segunda ciudad más importante y más poblada de Norte de Santander. La candidatura de Samir Casadiegos, hay que decirlo, es una de las más opcionadas. A quedarse con el primer cargo y el más importante de esa municipalidad, por lo que se investiga a fondo quiénes estarían detrás de esta amenaza. Hasta el momento no se conocen los autores de esta amenaza, pero ya se reforzaron los anillos de seguridad. Esta sería la segunda amenaza conocida el día de ayer. Lo que ustedes ven en pantalla es el municipio del Zulia, porque precisamente el candidato Eduardo Torres, quien también fue intimidado y es aspirante a la alcaldía de este municipio, también se le exige el retiro inmediato del ejercicio electoral. Recordemos que el pasado 13 de octubre también fueron incinerados dos vehículos pertenecientes a otro candidato que también aspira a la alcaldía del municipio del Zulia. En esta oportunidad entonces Eduardo Torres recibe amenazas y fue conocido ayer esta amenaza que ya está puesta a disposición precisamente de la Fiscalía General de la Nación. Y la tercera amenaza se conoció precisamente en el municipio de Tibú, en donde ya recibió amenaza de muerte la candidata Corina Durán. A través de este comunicado enviado por su partido político, rechazan precisamente esta intimidación en contra de Corina Durán, quien es candidata actual a la alcaldía del municipio de Tibú, pero que también era la mujer del candidato asesinado el pasado 15 de septiembre, Bernardo Betancur. Su partido envió este comunicado en rechazo precisamente de estas intimidaciones. Hasta el momento, según el último reporte de la Policía Nacional, la Policía del Departamento de Norte de Santander, existen 58 novedades de registros e intimidaciones, 36 amenazas directas a candidatos desde que comenzó la contienda electoral, cuatro ataques violentos. Uno de ellos deja el pasado 15 de septiembre la muerte, o donde le arrebatan la vida Bernardo Betancur, está en zona de La Gavarra, en Norte de Santander. El pasado 4 de septiembre fue atacada la sede política de la aspirante a la alcaldía del municipio de San Calixto. Recordemos que el 25 de agosto se dio la incineración del vehículo al aspirante de la Asamblea de Norte de Santander, Rubén Zamora, por el partido de la FARC, y el 13 de octubre se da la incineración de los vehículos del aspirante a la alcaldía del municipio del Zulia. Con esto entonces se completan nuevas amenazas en contra de aspirantes a las alcaldías. Lo que se ha pedido por parte de estos aspirantes que ya colocaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación es que se refuerce por parte del Ejército Nacional y de la Policía Nacional la presencia, por supuesto, en sus sedes políticas, toda vez que restan tan solo nueve días para que se registre el suceso de las elecciones. Este proceso electoral que se da en toda Colombia, por regiones, y que muy seguramente en Norte de Santander se estará en riesgo en varios municipios del Catatumbo por la presencia de grupos armados que han venido coaccionando a los candidatos y, por supuesto, al elector para que haga una elección de acuerdo a lo que ellos piensen que sea el candidato que debe llegar a esa municipalidad.